Oh, que pavo, pavo, de los grandes que yo tengo de hace tiempo, muchas horas de Playstation y las uñas por los suelos, a la gente la ha molado, este rollo que hago ahora, aunque mi mensaje tenga menos fondo que unas latitas de anchoa, pavo, grande, pero de los grandes, pavo, grande, pero de los grandes, pavo, grande, pero de los grandes, pavo, grande, pero quiero una cadena para jugar, a la cadena de tres, métete, a la cadena de tres, sácate ¿Eh? ¿Pollo de periñaki? Porque mi perro hace guau, y mi gato hace miau Esas caras, abriste así Seguro que con el paso del tiempo, este pavo se me va, de momento, pavo ¡Meu!